La elección de la herramienta adecuada para la gestión de proyectos puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. En este video nos adentraremos en la comparación entre Monday.com y Asana. ¿Cuáles son las características que definen a cada una y dónde radican sus principales diferencias? Vamos a verla. Cada equipo tiene flujos y trabajos diferentes, por lo que probablemente necesites plataformas flexibles para satisfacer las necesidades de todos, mientras creas un espacio de trabajo compartido para colaborar. En lugar de trabajar el doble para obtener la mitad del impacto, existen plataformas que permiten potenciar a los equipos para que logren planificar puntos, establecer metas claramente definidas y beneficiarse del conocimiento compartido. Dicho esto, hablemos de la flexibilidad entre Monday y Asana. No todas las tareas, los flujos de trabajo o los proyectos son iguales, pero todos sabemos que la información potencia la acción. Monday.com te permite una personalización infinita, utilizando los bloques de construcción para crear los espacios de trabajo a la medida que necesites, para optimizar y mejorar la manera en que trabajan tus equipos juntos. Además, brinda vistas que te permiten visualizar la información que necesites cuando la necesites. En Monday, la información y los datos son esenciales. Puedes crear paneles de control que se actualicen automáticamente de tu equipo, tu departamento o el progreso de toda tu organización. Y filtrar y reducir los detalles para confirmar los datos de tu equipo y permitirte tomar decisiones rápidas e inteligentes, creando de forma única vistas, gráficos y paneles de control personalizados y aprovechando datos de múltiples fuentes. Mientras que la función Informe Universal de Asana solo permite gráficos no redimensionables y widgets de números, lo que limita significativamente los métodos de entrega de información. Además de no contar con líneas de tiempo, calendarios o aplicaciones adicionales disponibles. Las limitaciones no permiten una toma de decisiones empoderada. Hablemos de la protección y la privacidad de tus flujos de trabajo. La elección entre mantener una tarea como privada o pública puede presentar desafíos. En ocasiones es crucial que ciertos colaboradores puedan acceder a detalles específicos en proyectos concretos. Monday.com ofrece la capacidad de asignar permisos detallados según la cuenta, el espacio de trabajo, el tablero e incluso la columna, permitiendo controlar quién puede acceder a funciones específicas o ver datos determinados. En contraste, Asana tiene limitaciones en cuanto a flexibilidad en este aspecto. Enfocándonos en escalabilidad, a medida que tu organización, equipo, departamento progrese y se transforme, es necesario que tus flujos de trabajo también lo hagan. Con Monday.com puedes integrar una amplia variedad de herramientas y configurar numerosas automatizaciones que afecten a tus tareas y sus dependencias para mejorar la eficiencia operativa. Además, cuenta con un mercado de aplicaciones que te permite descubrir infinidad de nuevas herramientas para potenciar muchísimo más tu productividad. A diferencia de Monday, el centro de integraciones de Asana es estándar, pero la mayoría de sus integraciones no son nativas y no pueden automatizarse. Otros aspectos importantes son que Asana no puede crear automatizaciones que también afecten a las dependencias de una tarea y limita tus automatizaciones a 50 por proyecto, mientras que muchos usuarios de Monday.com disfrutan de 60 a 80 automatizaciones por tablero. Entre otras diferencias, según investigaciones realizadas por el analista independiente G2 en 2022, radican facilidad de uso, facilidad de configuración, facilidad de administración y facilidad para hacer negocios. Y así concluye este análisis entre las diferencias significativas entre Monday.com y Asana. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en dejarla en los comentarios y también suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro video comparativo.